Steven Nietzsche Steven no, hoy si va a jugar en serio, Steven ya se puso los autífonos Yo tengo miedo cuando Steven se pone los autífonos Como Starlot Ajá, exactamente Con su música rock de los setentas Rock de los setentas Scatterpillord Ajá, Scatterpillord Que todos lo conocen así de ahora Sí Y todo pendiente del clásico De un solo ala, para serios El clásico centroamericano Steven con una presión increíble, muy agresivo Sí, no, nada Le ha echado una cantidad absurda de vida ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te pasa, no te pudo! Capullo, Capullo, Capullo Bien, mostrando una dominancia increíble